¿Cómo estás, Gibran Ramírez, diputado electo por Movimiento Ciudadano? Bienvenido. Ah, pues muy bien, muy contento de verte. No, pues yo feliz de que estés acá, porque bueno, pues en diputados ya sabes que traen un escándalo en senadores con todos estos temas que están sobre la mesa. Entonces, bueno, pues Kenia nos pidió ausentarse, nos pidió otro de los participantes a hablar por Zoom, pero preferimos mejor hacerlo personalmente contigo, ahora que te encuentras acá en la mesa. Así que vamos a disfrutar esta conversación, Gibran, porque a veces nos falta tiempo, ¿verdad? Muchas veces nos falta tiempo. Así es. ¿Por dónde empezamos? Tribunal, pausa con Estados Unidos, paro del Poder Judicial, sobre representación. ¿Qué ves, Gibran? Bueno, veo una crisis de gobernabilidad. Puede ser que el gobierno entrante y el gobierno saliente tienen mucho respaldo popular, pero los hilos de los que depende el orden político en nuestro país están un poco alterados en este momento. Lo que preocupa, además, es que parece que va a haber continuidad en eso. Fíjate, Azucena, que desde el maximato, esto es el gobierno de Plutarco Elias Calles, que puso a presidentes títeres después de él y antes de Lázaro Cárdenas, desde el maximato no había habido un cambio de gobierno en el que permanecieran tantos secretarios de estado. Sí. Y el maximato es el ejemplo histórico siempre de un señor que quería seguir mandando después de dejar la silla. Que se heredaran tantos secretarios a la otra administración. Así es, en tres gobiernos permanecieron once personas, entonces. Ahora, de un gobierno a otro, están permaneciendo nueve. Si esos no son ganas de influir, no sé qué será. Y luego bien importantes, como la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Sí, claro. La de Relaciones Exteriores. Van a ver ahí varios cambios, como de gobernación al partido, como decías. Educación. O sea, digamos, las herencias. Las herencias. De los gobernistas duros y de los del antiguo administración son un montón y en carteras muy importantes. Y además preocupa, en el caso de educación que mencionabas, por ejemplo, el que ha sido el principal operador electoral en la hora presidente de Morena, Mario Delgado. Va a educación y uno no puede pensar mal, no puede sino pensar mal de que alguien con ese perfil vaya a administrar los recursos de La Escuela Es Nuestra, uno de los programas del gobierno que ha sido más observado por la autoridad, por la Auditoría Superior de la Federación y donde no se puede comprobar el gasto porque como lo ejercen comités en cada escuela, basta con simples notas, recibos, entre comillas. Recordará que esa de Escuelas Nuestra empezó con Esteban Moctezuma, ¿con dónde empezó? Sí, sí. Bueno, en donde decían, ya no queremos intermediarios, no vamos a dar el dinero a las escuelas o a los directivos, sino directamente a los padres de familia. Suena muy bien. Lo que pasa es que es muy opaco y genera mucha corrupción, mucha tentación. Sí, genera mucha corrupción y una posibilidad de desviar para propósitos electorales el dinero que hay. Además de esta continuidad, podemos ver algunos problemas que estallaron y a los que no se les ha dado respuesta. Se ha ignorado la crisis de Sinaloa, detonada por la detención y secuestro primero del Mayo Zambada y por el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Bien, eso tiene todavía mucho que decir. Ha habido en Sinaloa versiones. Bueno, tú has tenido aquí a Juan Manuel Partida. Y a Luis Chaparro también, periodistas pues muy serios que han investigado muy a fondo diciendo que pues las cosas no son como las platicó el gobernador, son más apegadas a como las platicó el Mayo. Así es. Digo, eso ya lo validó incluso la Fiscalía General de la República. Hasta ahora el presidente López Obrador ha mantenido el apoyo a Rubén Rocha, pero si la Fiscalía está avanzando es porque tiene permiso. Tienen que tener cuidado porque ahí también hay relaciones de complicidad que no quieren tocar. Además está la reforma judicial que está generando que hoy ya haya movilizaciones estudiantiles. Vamos a ver de qué tamaño son esas movilizaciones. Hoy está convocando la UNAM 1230 del mediodía. Los estudiantes de la Facultad de Derecho. Y finalmente vemos que la presidenta electa está cada vez más reducida en su presencia. Sus voceros de La Fuente, Corral, Saldívar, se han ido haciendo chiquitos estas semanas. Corral desde que Christopher James fue a increparlo en Caborca, fue bajando su perfil por temor a que le hiciera lo mismo en todas partes del país. Y bueno, bueno. Y ahora con esta orden de aprensión que Chihuahua dice que sigue vigente, pues se ha escondido hasta el 1 de septiembre, o sea, se pasea lo menos posible. Así es. Saldívar, bueno. ¿Qué decir de Arturo Saldívar? Que se volvió, la verdad, un triste vocero, con poca influencia y con poco respeto, me parece, bueno, no solo del Poder Judicial, sino de sus mismos interlocutores. ¿Y quién más decías, los voceros? De La Fuente. Juan Ramón de La Fuente, que se le ha visto poco, ¿no? Se le ha visto poco y al principio era de los más notables. En el caso de Saldívar, que mencionabas, no solamente se ha vuelto un vocero, sino que se ha vuelto un vocero de las causas opuestas a las que defendió durante el sexenio. El hacedor de la última reforma judicial ahora dice que está mal todo lo que hay. El que declaraba que no era deseable la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ahora aboga por ella. Entonces, pues, es normal que haya perdido potencia en esa vocería. Y finalmente, Claudia Sheinbaum no está teniendo su lugar mediático. El presidente se la llevó a pasear, prácticamente mandando un mensaje de mira todo lo que te heredo o mira todo lo que es mío, ¿no? ¿Y lo que es? Así es. Entonces, ni en lo simbólico, ni en lo material, ni en lo político, parece que esta transición vaya a ser tan tersa como se ha venido vendiendo. Regresamos. Déjame hacer una pausa, Gibran Ramírez, y regresamos con otros temas.